Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa, ha sido muy buena, ya vienen los reyes magos, estoy esperando mis regalos, he perdido un osito gigante de peluche. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, cargaditos de regalos, ole, 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 holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para la coneja beca, ole, 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 este año ha sido buena, me traerán muchos regalos. Muy buenas a todos, soy Cat Game, dice el link, los gatitos y hoy estamos aquí un día muy especial, estamos en el día de reyes en la casa de Maitaki, tú ves, y los gatitos se están tirando de la piñata para ver cuáles son sus regalos de reyes, chicos. ¡iz son sus regalos! ¡Es precioso! ¡Ha caído todo ese caco de los dedos! ¡Es un nuevo dedo para la casa de Maitec! ¡Es precioso! ¡Y un rato que es un dedo que tiene vida! ¡Es un mozete precioso! ¡Los gajitos y sus amigas están conmigo! ¡Tienen un huevo seco en su caca! ¡Y tienen que estudiarlo bien chico! ¡Es precioso! ¡Es precioso su osito! ¡Es precioso! ¡Es precioso! ¡Espero que lo cuidéis muy bien con mucho cariño! ¡Ha sido un regalo de reyes estupendo! ¡Fijaos en Meca! ¡Está muy feliz con su seno! ¡Vamos a limpiarlo chicos! ¡Es de nuevo os necesitamos limpiarlo muy bien! ¡Para ello le vamos a pasar primero el jabón! ¡Y luego le pasaremos este aroma! ¡Le pasaremos la esponja con el aroma para que huela fenomenal! ¡Ahora vamos a pasarle el secador con un poquito de agua! ¡Y parece que el tele va a quedar huevísimo! ¡Que guapo! ¡Le echamos un poco de chocolate por encima! ¡Y ahora le echamos de nuevo otro baño! ¡Y ahora lo limpiamos bien chicos! ¡Que quede bien limpio! ¡Bravo! ¡Han dado viajes! ¡Que chulo! ¡Hoy Beca está muy feliz chicos! ¡Es un día muy feliz! ¡Al fin tienes un teddy! ¡Lo que había pedido por reyes magos! ¡No! ¿Que le pasa a Ben? ¡No le ha sentado bien en los condenes reyes chicos! ¡Parece que Ginchen también quiere comer! ¡Vamos a hacer un batido especial para Ginchen! ¡Pondremos la fruta mágica y lo que me habéis pedido chicos! ¡Mercadlo con cebolla! ¡Vamos a mezclar la cebollita con la fruta mágica! ¡Y se lo daremos a Ginchen! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se ha envenenado! ¡Ginger está envenenado chicos! ¡No puede ser! ¡Ginger está cambiando de color! ¡Y tiene un color verde asqueroso! ¡Fijaos! ¿Os dais cuenta el humo que va dejando Ginchen verde? ¡Eso no significa nada bueno chicos! ¡Es algo malo! ¡Ginger se ha puesto malo al instante! ¡Está envenenado! ¡Pobre Ginchen! ¡Pobre Ginchen! ¡La va a Boca Galera! ¡La va a Boca Galera! ¡Ginger! ¡Vamos a hacer otro batido por Ángela! ¡Este será de fruta mágica! ¡Y vamos a ver que tenemos por aquí chicos! ¡Tenemos lechuga sushi! ¡De sushi y fruta mágica! ¡No! ¡También está envenenada Ángela! ¡Parece ser que la fruta mágica era veneno! ¡Esa fruta mágica está mala! ¡Está mala la fruta mágica chicos! ¡Vamos Ben! ¡Hay que limpiar la casa! ¡Hans está lavando las manos con desinfectante! ¡Eso es muy bueno chicos! ¡Hoy es día de jugar con los juguetes chicos! ¡Con los nuevos juguetes que nos han traído los reyes magos! ¡Como veis hemos cambiado tanto el sistema de globos como también hemos cambiado las canicas! ¡Ahora es un caniquero más chargante! ¡Es genial! ¡Vamos con Ginger! ¡Lo vamos a poner en su piano! ¡Qué bueno! ¡Ángela está jugando con Pekka! ¡Mientras tanto todo está haciendo unos globos maravillosos! ¡Hana se ha acabado de limpiarte las manos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Como veis como los gatos y sus amigos han vestido con el traje de pijama! ¡Estaban muy deseosos y esperando los regalos que les iban a traer los reyes magos! ¡Y yo les he puesto pues su pijama para que estén ahí en casa esperando y que los reyes pudieran pasar por la casa! ¡Vamos Ben! ¡Es hora de jugar un poco! ¡Pero antes te voy a bañar! ¡Parece que Ginger tiene que ir aguando! ¡Tenemos que sacar ese algodón de azúcar chicos! ¡Algodón y piña! ¡Y ahora echaremos las semillas diarias! ¡Es muy importante chicos! ¡Se vienen días complicados en enero! ¡Y tenemos que tener nuestra comida hecha! ¡Además de eso estamos en el día 199 chicos! ¡Estamos a punto de llegar al día 200! ¡Estoy muy emocionado! ¡Estamos a punto del aniversario! ¡Esaos como juegan todos con sus regalos de reyes! ¡Están bien felices! ¡Es una felicidad enorme en la casa de Maitaki! ¡Tú ven chicos! ¡Es un día muy emocionante! ¡Ven que hay ángelas! ¡Están jugando juntas con su cinto! ¡Vamos Ben! ¡Se voy a poner aquí en el microscopio! ¡Que también lo he cambiado! ¡Lo he renovado chicos! ¡Es un microscopio nuevo para Ben! ¡Que bien chicos! ¡Que bien! ¡Vamos a poner aquí en el micrófono! ¡Y vamos a hacer una fiesta! ¡Para celebrar este día tan especial! ¡Vamos a hacer una fiesta pijama! ¡Ponemos a Don aquí también cantando! ¡Y también vamos a poner aquí a Ben! ¡Que ponemos en el piano! ¡Y Han aquí ayudando a Jinke! ¡Y se ha mostrado la fiesta de la banda de Maitaki! ¡Tú ven chicos! ¡Fijaos! ¡Que bien suena eso! ¡Que bien suena eso chicos! ¡Lo veis genial! ¡Están muy felices! ¡Muy felices en este día tan especial en Reyes Magos chicos! ¡Si seguimos de esta manera nos deberían... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos han dado un evento de recompensa chicos! ¡Y todo por contar a la fiesta! ¡Que chulo! ¡Que chulo! ¡Que chulo! ¡Tenemos un momento chicos! ¡Ven aquí Ben! ¡Que te voy a acostar! ¡La fiesta está llegando a su fin chicos! ¡Es hora de ir a descansar! ¡Ya ha sido un día muy duro! ¡Yo creo que ya es suficiente chicos! ¡Y los gatitos y sus amigos tienen que descansar! ¡Vamos a poner aquí a Tom! ¡Junto a Ángela a su novia! ¡Y vamos a poner aquí a Han también durmiendo! ¡Vamos Han a dormir! ¡Me falta Ginger! ¡¿Pero qué haces Ángela?! ¡Es una zombie! ¡Hemos dejado jugando a Ginje con el osito! ¡Ton! ¡¿A dónde vas?! ¡No! ¡Se tiene que luchar Tom! ¡Que gusto está! ¡No puede dormir Tom porque tiene que lucharse! ¡Vamos Ginger a la cama! ¡No! ¡He tenido que pasar antes por el médico porque Ginger se ha clavado una astilla mientras jugaba! ¡Pasamos el martín y ya está curado Ginger! ¡Vamos a dormir Ginger! ¡Wow! ¡Ahí está Ben! ¡Que también está Zombie! ¡¿Pero qué os pasa chicos?! ¡Y también ve que está Zombie! ¡Son los Gatitos y los Conejitos Zombie! ¡Son los Gatitos y los Conejitos Zombie! ¡Ahí está Tom bañándose! ¡Que asco de gato! ¡Hace un mes que no se bañaba este Tom! ¡En cuanto a Tabetón! ¡Todos a la cama y todos a dormir chicos! ¡Y hasta aquí chicos! ¡El día 199 en la casa de Maitaki y tu friends! ¡Han llegado los Reyes Magos y ya estamos todos durmiendo! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow! ¡Suscríbete!